Avanzamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones recientes del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien afirmó que en Venezuela, Nicaragua y Cuba se atenta contra la democracia. Rodríguez Parrilla dijo que si Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo económico y las más de 200 medidas aplicadas por el gobierno anterior. Además, restablecería los servicios consulares y favorecería la reunificación familiar. Estas medidas afectan al pueblo cubano y se agudizan durante la COVID.